Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañas. Tenemos un invitado muy especial desde Venezuela vía Skype, el pastor Luis Ascanio. Quiero darle las gracias y saludar al señor Andrés, que hoy nos encuentra con nosotros en esta programación. Ahora le quiero presentar a PazAway.org. ¿Estás listo para realizar un reconocimiento a tus seres queridos que ya pasaron a la eternidad? En PazAway, los legados son honrados y es un lugar donde las vidas se celebran. Vivirán mientras los recordemos en PazAway.org. Visita la página y verás. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy, la sabiduría según las escrituras. Vamos a darle la bienvenida al pastor Luis Ascanio. Bienvenido, pastor. Hola, ¿cómo estás, Elaine? Muy bien, gracias. Muy bien, con mucha expectativa por lo que vamos a conversar a continuación. Igual, yo estoy muy feliz que esté finalmente con nosotros en este bello programa, con este bello tópico que vamos a hablar de la sabiduría. Y podemos decir, pastor, que Dios es la fuente de la sabiduría. Así es, totalmente, correcto. Verdad que es la fuente mayor, es el creador de todas las cosas y sobre todo tenemos un Dios sumamente glorioso y con un campo de sabiduría, una forma de Él crear la tierra, los seres humanos y cómo Él nos enseña a vivir una vida de acuerdo a sus estatutos, mandamientos y a su voluntad. Totalmente, Aileen. Por supuesto que la sabiduría es un tema tan amplio y no quisiéramos que los que nos están observando piensen que estamos, como cristianos, secuestrando ese término. Porque desde los siglos V, VI y VII antes de Jesucristo, ya varios estudiosos de la cultura griega estaban preguntándose el origen de las cosas y el porqué de las cosas. Y de ahí nace entonces el movimiento filosófico que nos ha llevado a través de toda la historia. Pero desde tiempos remotos, Aileen, desde antes de Cristo. Entonces, tenemos varios siglos de culturas pensando en el valor de la sabiduría, en el porqué de las cosas, el origen de las cosas. Pero nosotros como cristianos sabemos que el origen de la sabiduría verdadera la que nos va a dejar un resultado satisfactorio para nuestro diario vivir se origina en Dios. El gran sabio que fue Salomón nos dice en su libro, en su famoso libro de sabiduría, de proverbios, dichos sabios de Salomón que el origen, el principio de la sabiduría no está en la cultura griega, aunque tiene su lugar y tiene su importancia, pero no se originó allí. Quizás fue solamente el eco del verdadero origen de la sabiduría, que es en Dios. Dice que el origen de la sabiduría es el temor de Dios. Por supuesto, esto del temor no es que vamos a estar asustados y aterrorizados ante un Dios hostil, sino que debemos tener, lo que quiere decir el sabio Salomón es que la reverencia a Dios, obedecer a Dios, allí radica el origen de la sabiduría. O sea, que la sabiduría que se origina en Dios no es tanto pensamientos abstractos, sin acción, sino que tiene que ver con un estilo de vida. O sea, que la verdadera sabiduría de Dios es la que nos enseña a vivir la verdadera vida, una vida correcta, una vida justa, que no solo nos satisfaga personalmente, sino que termine satisfaciendo a nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestro núcleo y por ende a la sociedad. Entonces, por eso es que hay esa recomendación de que tengamos reverencia a Dios, admiración de Dios. Bueno, Aileen, adelante. Es un tema fascinante, de verdad que desde el momento que me hablaron de que íbamos a conversar de este tema, yo dije, wow, qué reto, ¿no? Porque es una palabra muy amplia que merece muchísimo tiempo para reflexionar. Pastor, me encanta porque yo creo que si nosotros comprendemos y entendemos lo que Dios nos enseña en la Biblia, que habla de la sabiduría de Dios, vamos a vivir esa vida de la cual usted acaba de explicar, una vida de frutos y de bendiciones. Obviamente, conquistando los retos y las situaciones que enfrentamos porque dice el Señor que todo obra para bien. Esa frase es muy sabia. Así es, totalmente, totalmente. Bueno, el consejo del sabio Salomón es que nos adquirramos sabiduría, que la busquemos, la abracemos, que nos enamoremos de la sabiduría, porque es la que nos va a asegurar el vivir bien y el hacer vivir bien a los demás. O sea, que el que vive con sabiduría, el que adquiere la sabiduría de Dios, es capaz de ser feliz él y hacer felices a los demás. Creo que de eso se trata la vida cristiana, no de vivir una vida egoísta, de decir yo tengo a Dios, no me importa si los demás lo tienen o yo soy feliz, no sé si tú lo serás. Yo creo que el centro del cristianismo es ama a los demás como te amas a ti mismo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Es una vida de acción en pro del bienestar colectivo, del bienestar de los demás. O sea que el ser sabios nos pone en la actividad, en la acción. De ahí que entonces la gran recomendación adquiere la sabiduría como el bien más preciado, búscala como un gran tesoro porque ella te va a honrar a ti. Ella va a asegurar un destino feliz, la sabiduría de Dios. Pastor, para aquellas personas que nos están viendo y escuchando, dirán, bueno, pastor, explíqueme, ¿qué es la sabiduría como tal? La sabiduría es la capacidad de poder aplicar lo que uno conoce. Todo el conocimiento que uno puede descubrir en la vida, la vida es un sinfín de conocimiento. El saber es algo infinito. El conocimiento es algo infinito. Y el cerebro humano fue creado por Dios con la capacidad de almacenar el mayor conocimiento. Los expertos aseguran que nosotros no estamos utilizando en archivo de conocimiento ni siquiera una cuarta parte de nuestro cerebro. Imagínense ustedes, ¿no? O sea que nosotros tenemos la capacidad de almacenar, bueno, teras de megabytes y de conocimiento. Pero esa capacidad de adquirir conocimiento no es suficiente. O sea, no es suficiente conocer cosas. No es suficiente ser un intelectual, un experto en historia universal, en las diferentes disciplinas del saber a nivel mundial. Todos sabemos cómo el célebre físico Hawking partió de este mundo totalmente insatisfecho. Era uno de los hombres más brillantes de nuestra era. Se preguntaba a sí mismo cuál era el origen del universo. Y una persona tan inteligente como él muere totalmente insatisfecho, frustrado al no haber descubierto el origen de las cosas. Y es porque el conocimiento en sí no trae sentido a la vida, satisfacción. Lo que realmente va a hacer la diferencia es cómo yo aplico eso que yo sé, cómo yo aplico lo que yo conozco. Entonces, de eso se trata la sabiduría. De eso es lo que estamos hablando en este programa, en este espacio. De la sabiduría, de aquella habilidad que nos otorga Dios por su Espíritu Santo para que nosotros sepamos cómo emplear los conocimientos en los momentos cruciales de nuestra vida. Por ejemplo, qué decisión tomar en cuanto a mi vocación profesional. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a contraer matrimonio? ¿Dónde debo vivir? ¿Cómo debo educar a mis hijos? Todos los retos que nos presenta la vida son desafíos que solo la sabiduría es capaz de ayudarnos a cómo enfrentarlos de una manera exitosa. Saber cómo utilizar las herramientas del saber, del conocimiento en los momentos cruciales. De eso se trata la sabiduría. Pastor, los creyentes que nos ven y nos escuchan ven que en las Sagradas Escrituras hay sabiduría de lo que es la Escritura en sí, de cómo conllevar la vida, pero también la sabiduría de Dios. Hay varias formas de desarrollo dentro de la sabiduría porque la Biblia es sabiduría. Por supuesto, la Biblia, como usted acaba de decir, Eileen, es un tesoro de mucha sabiduría y conocimiento. Lo que diferencia la sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres es que la sabiduría humana que fue desarrollada, como dije al principio, desde el siglo V a.C. por los expertos, los sabios griegos, está centrada en la capacidad humana, los filósofos a través de toda la historia, no solo antes de Cristo, sino en la era apostólica, en la era medieval, durante el desarrollo también de los padres de la iglesia, en el Renacimiento, y luego en la era moderna y en la era postmoderna en la que nos encontramos, han enfocado toda su atención en el hombre en sí mismo. Porque ellos dicen, bueno, si el hombre es capaz de pensar inclusive en la existencia de un Dios, como se atrevió a asegurar Platón, Sócrates y Aristóteles, si el hombre es capaz de pensar en la existencia de Dios, en que Dios es el que conduce toda la creación, entonces el hombre es tan importante como Dios e inclusive puede ser Dios. Ese es el pensar de la sabiduría, de la filosofía humanista. Entonces terminan diciendo, bueno, pero entonces si el hombre es capaz de pensar en Dios, el hombre no necesita a Dios. Entonces el hombre se coloca sobre el pedestal de su propia existencia y creación. Entonces la sabiduría humana está puesta sobre la existencia del hombre y está enfocada en lo que el hombre es capaz de generar con su propio raciocinio y su capacidad reflexiva. Pero la sabiduría de Dios es la que nos coloca ante una perspectiva correcta. No es la que coloca al hombre en el pedestal de la existencia, sino es la que centra toda su atención en Dios. Entonces la sabiduría de Dios no se origina en el hombre, como la sabiduría humana o griega, sino que se origina en Dios mismo. Por eso el proverbista decía, Salomón, que el principio, la verdadera sabiduría es obedecer a Dios. O sea, es rendirnos ante Dios, es entregarle toda nuestra vida a Dios, nuestra voluntad a Dios, es entregarnos a Dios en total devoción a Él. Allí comienza la verdadera sabiduría, porque es allí donde le decimos a Dios, Dios, aunque sé muchas cosas y soy capaz de conocer muchas cosas más, no basta con lo que sé. Yo necesito que tú me digas qué son las cosas más importantes en la vida y cómo yo debo afrontar los desafíos que me presenta la vida. ¿Cómo puedo ser yo verdaderamente feliz? No con los conocimientos que yo logre obtener, sino con la sabiduría tuya que está revelada en los 66 libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un compendio hermosísimo de sabidurías para la vida, principios para ser felices en la vida. Y la sabiduría nos emplea la habilidad de saber esperar en Dios. Absolutamente. Cuando estamos desesperados, cuando estamos en una disyuntiva, en una encrucijada que no sabemos qué decisión tomar, podemos por un momento acudir al manual de la eterna sabiduría, a la Biblia, y allí en sus páginas encontrar consejo para tomar la mejor decisión. Por supuesto que la sabiduría de Dios entonces representan para los seres vivos, humanos un caudal de orientación y de felicidad para el futuro, para el presente y para el futuro. Pastor, también la sabiduría empodera el bien en el ser humano. Totalmente. Por ejemplo, el gran pensador chino, porque si bien es cierto que la sabiduría o la filosofía occidental se originó en Grecia en los siglos 5, 6, 7 antes de Cristo, también podemos hablar de la sabiduría oriental, la que se originó en China y en el Medio Oriente. Uno de sus grandes pensadores, como fue Confucio, decía, y creo que esa es una de sus máximas, y por eso es que él es tan famoso, él dijo, no hagas a los demás lo que quieren que te hagan a ti, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y todos decimos, wow, qué impresionante es su sabiduría. Pero si observamos bien, Confucio, con toda su sabiduría humana, nos coloca en una pasividad, o sea, en una negativa. Dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, anima a la persona a que no actúe, a que no haga nada, pero en contraposición, uno más sabio que Confucio, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en el Sermón del Monte, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. O sea, a diferencia de Confucio, Jesús nos coloca en la actividad, en la acción. Así que, como tú bien dices, Eileen, claro, la sabiduría de Dios nos empodera para hacer el bien. Jesucristo mismo lo dijo, haz el bien. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti mismo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Así que la sabiduría de Dios nos empodera para el bien. Las podríamos decir, a diferencia, la sabiduría humana nos empodera para el mal, porque nos coloca en una situación de pasividad, de inactividad y de egolatría, de egocentrismo, donde todo lo queremos para nosotros. Muy pocas veces planeamos consagrar la vida para ser felices a los demás. Queremos que todos los demás se muevan para nuestro personal provecho. Queremos ser el centro del universo. Queremos ser el centro de atención. Eso nos lo provee la sabiduría humana. Es una sabiduría del mal, porque nos va a perjudicar, a la larga nos perjudicará, porque el egoísmo nunca nos llevará a la verdadera felicidad. Pero la sabiduría divina nos coloca para el bien, nos prepara para el bien, para ser hombres y mujeres del bien, para ser bondadosos con los demás. Eso es ser una persona feliz, aquel que es capaz de hacer el bien a los demás. Pastor, muchas gracias. También sabemos que la sabiduría no opone, obviamente, que el Señor nos enseñe y nos eduque. Muy importante, que es la disciplina del Señor. Así es, por supuesto, porque la sabiduría de Dios también nos ubica como personas que no nos las sabemos todas. Si precisamente una de las premisas de la sabiduría humana es que el ser humano es capaz de desarrollar muchas cosas. Entonces, coloca al hombre, como dije hace un momento, en un pedestal. Pero la sabiduría de Dios nos humilla, perdón, no es que nos humilla, sino que nos coloca en nuestro verdadero lugar, por debajo de Dios, a los pies de Dios y Dios como soberano de nuestra vida. Eso hiere radicalmente nuestro egoísmo y nuestro orgullo personal, lo quebranta de una manera significativa. Y al estar quebrantados, al estar humillados y al estar rendidos delante de Dios, podemos ver las cosas con más claridad. ¿Qué cosa tan extraña, verdad? Tan increíble, insondable sabiduría de Dios, que mientras más nos enfocamos en nosotros, más turbia vemos las cosas. Pero cuanto más nos humillamos delante de Dios y ponemos nuestra mirada en Dios, más entonces vemos con claridad las cosas a nuestro alrededor. Estamos en verdadera perspectiva. ¿Qué cosa extraña? En el mundo, para uno triunfar o el prototipo, el paradigma del triunfo es aquel que se impone, que está por encima de los demás. Pero en el cristianismo es diferente. La sabiduría de Dios nos enseña a humillarnos, a estar a los pies de Dios. Pero estando a los pies de Dios es donde estamos en la verdadera perspectiva. Es donde podemos ver las cosas con su verdadera trascendencia. Y es donde podemos ver el fin de las cosas. Y podemos estar en paz porque podemos saber que a pesar de las circunstancias, nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, como tú bien decías, eso de estar rendido, de estar humillado, nos coloca en la mejor disposición de aprender. Porque ahí también está la sabiduría de Dios, en esa disposición de aprender, de que apenas estamos conociendo las cosas. Y en el cristianismo, uno no llega a un momento en que dice, ya yo lo sé todo, ya yo no necesito seguir aprendiendo. La sabiduría nos coloca ante la necesidad permanente de aprender siempre un poquito más. Porque la sabiduría de Dios es tan grande como Dios mismo. Dios es infinito. Por lo tanto, la sabiduría de Dios es infinita. Y si es infinita, nosotros como finitos, como seres, todavía humanos, no nos la sabemos todas. o no podemos pretender abarcar todo el conocimiento de Dios. El profeta Isaías, por ejemplo, dijo, es como una exhortación que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, refiriéndose a que su sabiduría es mucho mayor que la sabiduría de los hombres. Pero al mismo tiempo nos está animando, nos está desafiando y motivando a que busquemos a Dios, busquemos esa sabiduría. Tengamos la actitud de aprender cada día más acerca de esa sabiduría porque esa es la sabiduría correcta. Esa es la que nos va a hacer aptos para la vida en este mundo y la vida más allá de la muerte también, la vida eterna. Entonces, como dices muy bien, la sabiduría de Dios nos coloca en la verdadera perspectiva, la perspectiva de seguir, de la necesidad de seguir aprendiendo cada vez. Gracias por compartir esas palabras tan sabias, tan edificantes que nos lleva a un nuevo plano de que si aplicamos la sabiduría de Dios podemos también recibir el amor de Dios en todo. Totalmente, porque la sabiduría de Dios no está simplemente el que lo sabe todo y nos está dando lecciones para personas imperfectas, sino que es el consejo de un padre. De ahí que el más sabio de la Biblia, Salomón, después de Jesucristo, cuando escribió Proverbios en el capítulo 4 del libro de Proverbios, dice que es como un padre cuando habla con sus hijos. Entonces, ¿cómo un padre le enseña a sus hijos sabiduría? No es como el profesor en el colegio. En el colegio, en el salón de clases o en el aula de clases, el profesor o el maestro está dando lecciones, está compartiendo principios a sus alumnos, pero no hay un vínculo afectivo. En cambio, en la casa, cuando un padre le habla o una madre le habla a sus hijos, no solo les está dando instrucciones, sino que también hay un vínculo filial, afectivo. Le está enseñando porque lo ama y porque quiere el bien para su hijo o para su hija. Entonces, así mismo es Dios. Dios nos enseña porque nos ama y él es la fuente inagotable de sabiduría para sus hijos porque es un Dios de amor, es un padre. La Biblia dice que nuestro Dios es un padre de huérfanos, es un defensor de viudas. Dios no es solo Dios, él es un padre y como padre nos enseña sabiduría con amor, con afecto, y mucho atención y mucha consideración. Como un padre enseña a sus hijos, así mismo Dios nos enseña a nosotros cada día la manera como debemos vivir la vida. Así es, pastor, y quiero tomar este tiempo ahora para hablar sobre usted, su ministerio, su congregación y cualquier testimonio que usted tenga en su corazón que quiera compartir con la audiencia. muchas gracias Ailén por la oportunidad que me brindan al hablar de este tema tan hermoso como lo es la sabiduría de Dios y al mismo tiempo abrir una ventana para los que me están conociendo por primera vez a través de este hermoso espacio, ¿verdad? como es la internet. Bueno, mi nombre Luis Ascanio, soy venezolano, le sirvo al Señor desde hace 30 años en el área evangelística, he pastoreado iglesias, he sido pastor de jóvenes, pero siempre la característica que ha mostrado mi servicio a Dios es la evangelización. Estoy felizmente casado desde hace 18 años, Dios como fruto de nuestra relación y nuestro amor nos ha dado tres hermosos tesoros como son tres hijas, así que soy padre de tres hijas, entonces soy un hombre afortunado porque estoy rodeado de cuatro hermosas mujeres. Agarro el dicho de un amigo argentino, este no es Marcelo, este fue otro amigo, se llama Esteban Borghetti, Esteban Borghetti dijo algo y lo agarré para mí cada vez que tengo la oportunidad, digo que yo soy un hombre tan afortunado y tengo la dicha de gastar todo mi dinero todos los meses en puras mujeres, o sea, en mi esposa y en mis tres hijas. Entonces soy feliz de ser padre de tres hermosas hijas, una que va a cumplir 15 años ahorita en agosto, una de 10, una de 5 y mi esposa que sirve al señor al lado mío, como ustedes bien sabrán, quiero compartirlo con la audiencia, dirijo actualmente la universidad Alberto Mottesi para Venezuela y para el Caribe, esto me permite formar al liderazgo cristiano a través de los programas académicos que oferta esta universidad, el propósito de la universidad es levantar una generación de gente que ama al mundo y comparte el evangelio de Dios a ese mundo que está quebrantado, la meta es levantar un ejército de apasionados por Dios y por aquellos que no conocen al señor, entonces estoy trabajando desde hace 7 años con don Alberto Mottesi aquí en Honro al servirle a través de este ministerio y eso me lleva por Costa Rica, por República Dominicana, Cuba y Puerto Rico y por supuesto Venezuela, no estoy en este momento al frente de una congregación como tal, más bien asisto a una congregación en Caracas y estoy bajo la cobertura de un pastor amado, Raúl Ávila pero yo estoy ejerciendo mi apostolado por decirlo así a través de la formación, Dios me ha honrado al permitirle servirle en lo que más me apasiona como lo es la evangelización que es compartir la buena noticia con los más necesitados, compartir el evangelio de Jesucristo con los más necesitados y por varios años, por seis años pude trabajar con la asociación evangelística Billy Graham a nivel de toda Latinoamérica desde Argentina, desde la Patagonia chilena, Punta Arenas, una de las ciudades más australes como Ushuaia en Argentina hasta Matamoros en México, frontera con los Estados Unidos entrenando pastores, entrenando líderes de cómo ganar a sus comunidades con el evangelio de Jesucristo y ahora desde hace siete años con don Alberto Mottesi promoviendo la evangelización, movilizando la iglesia, empoderando la iglesia para que esté capacitada para evangelizar a sus comunidades. Gracias Pastor, los felicito y le damos gracias a Dios por su vida y gracias por ese bello legado que está dejando a sus hijas, a sus esposas y a toda persona que Dios permita que usted pueda enseñar, instruir y guiar. Gracias Ailey, no te imaginas cómo me honra haber compartido estos minutos con ustedes. Nuevamente, gracias por la oportunidad a través de esta ventana tecnológica poder comunicarme con toda la audiencia que sé que semana tras semana está conectada a través de este hermoso espacio. Por favor, les invito a seguirme en mi Instagram. Es sencillo, mi Instagram no se llama Luis Ascanio, no, mi Instagram es arroba cambiamundo. Listo. Tú buscas por Instagram arroba cambiamundo y ahí me encontrarás porque por la gracia de Dios creo que Dios me ha llamado para hacer un cambiamundo, para cambiar mi mundo contemporáneo y lo está haciendo contigo también. Él te invita a que seas su hijo, su hija, pero para que seas un cambiamundo de tu tiempo contemporáneo. Pastor, ya usted es parte de nuestra familia, usted puede venir cuando guste, aquí lo vamos a recibir siempre con un caluroso recibimiento porque usted se lo merece, le damos gracias gracias al Señor porque tiene una habilidad de poder enseñar y compartir la belleza de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios de una forma entendible y de una forma capaz de lograr para que las vidas sean edificadas. Gracias Aileen y aprovecho para invitar a que todos estemos orando mucho por Venezuela. Sé que la crisis es a nivel global, por ejemplo, Honduras está siendo afectada fuertemente en Centroamérica, hay crisis en México, hay crisis en los Estados Unidos inclusive, o sea, no hay un rincón en el mundo donde lamentable y tristemente no haya crisis porque la crisis también se ha globalizado, pero ustedes saben que en este tiempo Venezuela ha sido afectada por una situación social, por favor, les pido que oren por nosotros y manténganse siempre presentes. Sabemos que ustedes lo están, toda Latinoamérica ha sido tan especial, solidaria y sabemos que contamos con el apoyo moral, pero ahora una invitación al pueblo de Dios para que nos acompañe también, no solo moralmente, sino espiritualmente también. Muchas gracias a toda tu audiencia, a todos los amigos y amigas por haber estado con nosotros en estos minutos y recuerden la sabiduría comienza con una vida rendida en obediencia a Dios. Gracias pastor y qué tal si le damos un minutico para que usted encabece una oración para que la audiencia que nos ve y nos escuche cuando estemos a solas, cuando estemos dentro de nuestras congregaciones o cuando estemos en algún servicio podamos establecer esas necesidades que como parte de Venezuela que es usted puede traer a lucidez la gran necesidad que Venezuela está en estos momentos careciendo. Por supuesto que sí Aileen, ahí donde ustedes están les invito a que nos unamos en un minuto de plegaria, de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta convocatoria, por este tiempo tan maravilloso que hemos hablado acerca de tu sabiduría que es la única que nos garantizará la felicidad en la vida para asaltear todos los problemas para levantarnos en medio de la aflicción. Muy especialmente te pedimos por Venezuela que es mi patria querida, la nación que me vio nacer y me uno con todos mis amigos a través de este precioso programa en todas partes del mundo donde estemos ubicados a través de las redes sociales, a través de la computadora, del teléfono celular, no importa cómo sea la forma donde estemos en la calle, manejando, en la oficina o en la casa, nos unimos en un solo espíritu para pedirte que bendigas a Venezuela. Como dijo el profeta Ezequiel en la antigüedad, también yo te pido junto a toda la audiencia que está conectada a través de este programa conmigo, Dios mío, acuérdate de Venezuela para bien, acuérdate de este país, Señor, y levántanos de la crisis a la cual estamos sumidas y rompe las cadenas de opresión que mantienen esclavizada a Venezuela y que por primera vez, Señor, Venezuela se levante primero delante de ti para reconocerte como el único Dios verdadero porque es dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Bendice a Venezuela, bendice a los hijos de Venezuela y bendice a los venezolanos que están en una gran diáspora, no solo por América Latina sino por Europa, por África, por Medio Oriente, la mayor diáspora en la historia del pueblo venezolano como fruto de esta crisis. Bendice cada mujer venezolana, cada hombre venezolano que está buscando un futuro para sus hijos en otras partes del mundo. dales consuelo y fortaleza para seguir adelante y ayúdanos en Venezuela a levantarnos de las cenizas en el nombre de Jesús y que seamos protagonistas de la reconstrucción de una patria hermosa. Bendecimos a Venezuela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Pastor, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. tenemos que unirnos en una sola voz en un solo espíritu para ese bello país de Venezuela y todos los países que tengan en sus corazones orar por estos países para que esos líderes que están puestos ahí por el enemigo caigan en su tiempo y que sea la voluntad de Dios que prevalezca y que pueda levantar a cada persona que ha sufrido esta situación de los gobiernos que toman control y hay decadencia de comida, de ropa, de zapatos, de la sencillez y la simpleza de la necesidad del ser humano. Unidos podemos hacer la diferencia porque Dios escucha la oración del justo. Gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima edición de Cadena de Vida. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.